Música De estrella, tan lejano y sencillo En la arena fina un castillo haré Cuando venga el agua se lo entregaré La sirena flora, llora por los rincones del mar El mar no tiene rincones, no sabe dónde llorar Los has de colar, toca los tambores, pulpo y calamar En Japón un joven pescador llamado Tarurashima ¿Cómo podría negar más tan generoso crecimiento? El joven es la marejada, me tira del corazón, se las hiciera el agua Padre, ¿por qué me trajiste acá? Mientras quedó el tintero y calamar Intenta abrazar a ocho sirenas del mar Cargarito, hermano, qué raro eres Esperemos los niños por ser como eres La nube más blanca se duerme en el cielo Y sin que se entere se la lleva al viento Y a la nube que nieva letras de un libro Y al gorrión que no canta porque está herido Mandarina, tontorrona, ¿no ves que estoy aquí? Aunque a veces no me veas, no me separo de ti Le dio las redes, que pena sobre la marejada Y que espera en la quiera, se va en su red labial Las olas se levantan, hace gimnasia el mar Arriba, niñas blancas, hacia el azul final A hora de puntillas, toca la inversión a sus dedos estrellados De agua, de luz Las moscas van al mar, a ver la sardina Si no queréis pescar, charla con la sardina Por favor, ya no más clases por la mañana Que de tanto estrés, me van a salir canas Es como el agua que se desliza Con mucha fuerza, con mucha prisa Una y otra vez, con tu tío, con tu tía, con el brazo Por muchas canciones que hagamos Por mucho que nos manifestemos Por muchas víctimas que haya o caigan a lo largo del terreno No nos concientemos y así nos va En el artículo número uno escrito está Nacimos libres e igual tenemos derecho y dignidad A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a la realidad?